¿Qué no es? ¿Qué no es? Seguimos en barajas puliendo el hueso, aquí no vale nada salir ileso, distrito 21 gente de peso No te hagas el Willy, la 9 te confiesa y te quedas tieso, ando tranquilo en lo mío para que no pase eso Somos duros, hombres crudos, nosotros somos artesanía de lampa Somos uno, no más uno, fundimos el cromo, artesanía de lampa Nosotros somos miseria y esperanza, violencia, justicia, venganza Nosotros somos justicia, venganza, nosotros somos artesanía de lampa Somos duros, hombres crudos, nosotros somos artesanía de lampa Somos uno, no más uno, fundimos el cromo, artesanía de lampa Nosotros somos miseria y esperanza, violencia, justicia, venganza Nosotros somos justicia, venganza, en el barrio quedan pocas esperanzas Y ya está, venganza, en el barrio quedan pocas esperanzas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.